Jesús está entre nosotros, Él vive hoy y su Espíritu a todos da. Jesús, razón de nuestras vidas, es el Señor, nos reúne en pueblo de amor. Jesús está entre nosotros, Él vive hoy y su Espíritu a todos da. Jesús, razón de nuestras vidas, es el Señor, nos reúne en pueblo de amor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios este con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenido, queridos hermanos, pues a esta Eucaristía en este domingo 24 del Tiempo Ordinario, hoy domingo 17 de septiembre. Gracias, pues, a los medios de comunicación, televisión, radio y redes, que nos permiten compartir en sus hogares o en sus lugares de trabajo o de descanso. En esta semana hay varias intenciones a recordar. El 19 de septiembre es la fiesta de San Genaro, que es famosa por la licuefacción de la sangre de este santo allá en Nápoles desde hace siglos. El 21 de septiembre es la fiesta de San Mateo Apóstol y es también el Día Internacional de la Paz. El 22 de septiembre es la fecha natalicia del Cardenal Jorge Humberto Quintero, primer cardenal venezolano. Y el 23 de sábado recordamos, pues, el aniversario del fallecimiento del Cardenal Jorge Urosa Sabino. Nos unimos, pues, a las intenciones de todos y cada uno de ustedes en esta Eucaristía. Comenzamos pidiendo perdón por nuestra falta. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Piedad, piedad, piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra que haya paz. A los hombres de buena voluntad. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Todos te adoramos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra que haya paz. A los hombres de buena voluntad. Tú eres el cordero que quitas el pecado. Ten piedad. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra que haya paz. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra que haya paz. A los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra que haya paz. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Oremos. Señor Dios, creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que por ser Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Siracide. Cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo y así, cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿hallará quien interceda por él? Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presentes los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor no nos condena para siempre, ni nos guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor. Porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la Buena Nueva, el Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta siete veces. Jesús le contestó, no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús les dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía, págame lo que me debes. El compañero se arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros señalaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber hecho, haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? El señor, encolarizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Por lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, pues este domingo nos ponen las lecturas con un tema que nos puede parecer que está como fuera de moda. ¿Por qué? Porque vivimos en una tensión permanente en el mundo social, en el mundo político, en el que se quiere exaltar más las diferencias, los odios, las rivalidades, para conseguir que quienes sigan a unos o a otros, pues lo hagan de forma un tanto irracional. ¿Qué significa esa capacidad de perdón? Tenemos que convivir en un mundo tan plural, tan distinto, en el que solo si hay una apertura de nuestro corazón para que podamos ser como la misma palabra de Dios, pues nos dice. Perdona la ofensa a tu prójimo para obtener el perdón, como nos dice el autor del libro del Eclesiástico. Pero, San Pablo, en la Carta de los Romanos, nos dice que si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, morimos, pues es para Él. ¿Qué mejor ejemplo en este día? Porque el miércoles pasado, en la audiencia general del Papa Francisco, que da, pues, allá en Roma, nos ha dado un gran regalo para Venezuela y para todos los venezolanos. La catequesis que dio precisamente para poner lo que significa el celo, la entrega y el ir más allá de las diferencias fue el Beato José Gregorio Hernández. Yo los invito a que busquen en las redes, busquen de una u otra forma y leer esta exhortación del Papa Francisco dedicada toda, sola y exclusivamente, pues, a nuestro Beato José Gregorio Hernández. Qué belleza esto, porque nos da el ejemplo de lo que significó, pues, su vida. En un mundo en el que le tocó, pues, convivir con gente que pensaba muy distinto a él y que tenía otros intereses, sobre todo en el orden filosófico, en el orden religioso, en el orden social. Pero lo unió, pues, el deseo de trabajar y de servir a la gente por el amor de Cristo que estaba en su corazón. Y por eso el Papa nos lo presenta con dos aspectos, entre los muchos, que son quizás los que debemos resaltar, pues, en estos momentos. Primero, como el apóstol de la paz. Recordemos que le ofreció su vida para que concluyera, pues, esa primera conflagración de la guerra mundial en medio de esa epidemia de la gripe española. Y en estos momentos en que hay tantos conflictos bélicos en el mundo y que también nos tocan, pues, a nosotros, no es saber de quién nos ponemos de lado, sino cómo asumimos que la paz se construye, es en el diálogo, es en el perdón y es en la búsqueda de métodos racionales y no con la fuerza como se logra. Y en segundo lugar, ese otro gran título de José Gregorio, el médico de los pobres. La preocupación por los más necesitados y sabemos las muchas carencias que en el orden sanitario, pues, tenemos entre nosotros. Qué mejor explicación para este evangelio de hoy y estas lecturas de hoy, esa enseñanza. Así como nos dice el señor que perdonó a aquel por la deuda que tenía y después él con una deuda menor que tenía con un vecino, pues, hizo que los metieran en la cárcel. Así no construimos la paz, la convivencia, el progreso y el bienestar de todos. Sigamos la senda de José Gregorio, que es la mejor explicación, pues, a este evangelio de hoy y que el Papa Francisco nos ha regalado esa hermosa reflexión que le hagamos también nuestra. Y así sea. Y juntos renuevemos la fe, diciendo, creo en Dios Padre. Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Oremos a Dios, nuestro Padre, que no nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Y digámosle confiados. Amén. Para que nuestra Madre, la Iglesia, siga siendo dispensadora de la misericordia de Dios en el mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobiernos del mundo, para que busquen el cese del odio y la venganza, promoviendo el perdón entre las naciones, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los más necesitados, especialmente aquellos que han sido afectados recientemente por los desastres naturales. Para que en Dios encuentren el horizonte de sus vidas y el consuelo para sus familias, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros, para que sepamos vivir en armonía y con la disponibilidad siempre de perdonar a quienes nos ofenden, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor Dios nuestro, compasivo y misericordioso, escúchanos, que podamos decir con verdad, como el chervo de la parábola, ten paciencia con nosotros, perdónanos, como también nosotros perdonamos. Te lo pedimos a través de María, nuestra Madre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan. El pan de nuestro trabajo, sí, el vino de nuestro cantar, traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu paz, saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu paz. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu paz. Oremos, hermanos, para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Sé propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta benignamente estas ofrendas de tus siervos, para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre, aproveche a todos para su salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena y como eres rico en misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a confiar solo en tu indulgencia. Nunca te has apartado de nosotros, que muchas veces hemos quebrantado tu alianza. Y por Jesucristo, tu Hijo nuestro Redentor, tan estrechamente te has unido a la familia humana con un nuevo vínculo de amor que ya nadie lo podrá romper. Y ahora, mientras le ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, alientas a esperar en Cristo Jesús a quien se convierta a ti y le concede ponerse al servicio de todos los hombres, confiando más plenamente en el Espíritu Santo. Por eso, llenos de admiración, ensalzamos la fuerza de tu amor y proclamando la alegría de nuestra salvación, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor El cielo y la tierra llenan tu amor Oh, sana en el cielo Oh, sana en la tierra Bendito es el que viene en nombre del Señor Oh, sana en el cielo Oh, sana en la tierra Bendito es el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obra siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrame sobre ellos la fuerza de tu espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu modo Hijo de Jesucristo en quien nosotros también somos hijos suyos Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti nos amaste hasta el extremo Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte aceptando ser clavado en la cruz por nosotros Pero antes de que sus brazos, extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos Mientras cenaba con ellos, tomó pan Y dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena Sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz Tomó el cáliz lleno del fruto de la vid Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo Nuestra Pascua y nuestra paz verdadera Celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos Y mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos Dios fiel y misericordioso La víctima que reconcilia a los hombres contigo Mira bondadosamente Padre misericordioso A quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo Y concégueles por la fuerza del Espíritu Santo Que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz Formen en Cristo un solo cuerpo En el que no haya ninguna división Guárdanos siempre en comunión de fe y amor Con nuestro Papa Francisco Con nuestro Arzobispo El Cardenal Baltasar Porras Quien preside hoy la Eucaristía Sus Obispos Auxiliares Ayúdanos a esperar la venida de tu reino Hasta la hora en que nos presentemos a ti Santos entre los santos del cielo Con Santa María la Virgen Madre de Dios Con su esposo San José Con los apóstoles Con todos los santos El Beato José de Orión Hernández Y con nuestros seres queridos Familiares difuntos que confiamos humildemente A tu misericordia Entonces liberados por fin de toda corrupción Y constituidos plenamente en nuevas criaturas Te cantaremos gozosamente la acción de gracias De tu ungido Quien vive eternamente Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El aprendizaje del perdón Es siempre continuo Y que mejor Que lo arrepentimos a veces Sin darnos cuenta En la oración que Jesús nos enseñó Por eso digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Perdona nuestras ofensas Y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Como hermanos Démonos un abrazo de paz La paz Cordero, cordero, cordero de Dios Que quitas, que quitas el pecado Ten piedad, ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero, cordero, cordero de Dios Que quitas, que quitas el pecado Danos, danos, danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso de los invitados A la cena del Señor Señor, no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Que el cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarden para la vida eterna Amén Desde siempre nos soñaste Fruto de tu inmenso amor A tu imagen nos has hecho Somos hijos de tu creación Que hiciste cielo y tierra Que conocías antes de nacer Son perfectos tus caminos En ellos se ven tu grandeza Adonai, adonai Toda la tierra te canta Adonai, adonai Todo el honor para ti Adonai, adonai Toda la tierra te canta Adonai, adonai Adonai, adonai Todo el honor para ti Dulce como miel silvestre Grande y lleno de esplendor Es tu nombre entre los hombres Que resuenen a una sola voz Santo, fuerte y lleno de esplendor Y lleno de esplendor Y lleno de esplendor Te cantamos Dios Te cantamos Adonai, adonai Toda la tierra te canta Adonai, adonai Todo el honor para ti Adonai, adonai Adonai, adonai Toda la tierra te canta Adonai, adonai Todo el honor para ti Señor Dios Que preciosa es tu misericordia Por eso los hombres Se acogen a la sombra De tus alas Oremos Que el efecto de este Don celestial Señor Transforme nuestro cuerpo Y nuestro espíritu Para que sea su fuerza Y no nuestro sentir Lo que siempre impide En nuestras acciones Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor está con ustedes Y con tu espíritu Que el Dios de todo consuelo Disponga nuestros días En su paz Y nos libre Y nos llene Sus bendiciones Amén Que nos libre siempre De toda perturbación Y afiance Su amor en nuestros corazones Amén Que llenos de fe Esperanza Y de caridad Pasemos por la vida Haciendo el bien Y podamos así Alcanzar la felicidad eterna Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre todos Nosotros Y permanezca para siempre Amén En esta semana Pues rumiemos Lo que es este mensaje Tan bello y hermoso Del Papa Francisco Sobre nuestro Beato José Gregorio Hernández Con ese telón de fondo De la palabra de Dios Que hemos escuchado hoy Que tengamos una feliz semana Podemos ir en paz Demos gracias Adiós Adiós